¿Qué es Santiago Murillo? ¿Qué es Santiago Murillo? Tercero es crear un ecosistema inteligente metropolitano que lo veríamos trabajando con la plataforma de economía circular para las Américas, pero algo muy relevante de todo este entramado de estrategias es el cuarto, las alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo de desarrollo sostenible número 17 que de pronto muchas veces se excluye, pero es una prioridad y es en parte lo que hoy venimos desarrollando como entidad metropolitana, alianzas para el desarrollo, cooperación entre hermanos, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Queremos también invitar a todos los actores que están en nuestra región, desde México hasta Argentina, que nos acompañen el próximo año en el CFA 2020 a realizarse en el país hermano de Aruba. Por allá los esperamos, vamos a tener presencia del área metropolitana, del Ellen MacArthur Institute y de todo el conglomerado de personas que vienen trabajando en pro de la economía circular. ¿Cuál es el objetivo de la economía circular?